Hola, 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 hola A ver quién canta esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo vivo desde el mar hace 30 años Esto era una tabla de Coca-Cola Yo vivo desde el mar hace 30 años Yo vivo desde el mar hace 30 años Yo vivo desde el mar hace 30 años Esto es el mar que Mira, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Si no puedes comer, no puedes comer ahora, eh. Esta mañana me he levantado, con la mesilla me he golpeado, con borrillo, con borrillo, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido a trabajar, que hay espaguetis pa' comer, con borrillo, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido a trabajar, que hay espaguetis pa' comer, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido a trabajar, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido a trabajar, que hay espaguetis pa' comer, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido a trabajar, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido a trabajar, que hay espaguetis pa' comer. Me he ido aین, y todos lo que hay espaguetis pa' comer. Hay espaguetis pa' comer. ¡Gracias!